Dios le bendiga a toda la comunidad de una iglesia, un lugar de esperanza. Es con gran gozo y mucha alegría que anunciamos que este próximo domingo, 14 de junio a las 11 de la mañana, comenzaremos nuestros cultos aquí en la iglesia de adorar el nombre de nuestro Señor Jesús. Como todo durante este tiempo, van a existir algunas reglas para poder mantener a todo el mundo seguro. A continuación, vamos a explicarle algunas de esas reglas y qué debe de esperar cuando llegue ese domingo para adorar al Señor. Nuevamente, nos gozamos en poder reabrir las puertas del templo y le invitamos a que nos acompañen. Vengan, Dios les bendiga. Lo primero que va a suceder es que un ujiel le va a dirigir al estacionamiento. Comenzaremos estacionando en la parte posterior de la iglesia. El ujiel entonces le dará la instrucción cuando puede bajarse del carro para entonces entrar a la iglesia. Recuerde que en todo momento, mientras estemos dentro del templo, durante el culto y en la salida, necesitamos tener nuestra máscara facial puesta en todo momento. Síganme. Luego, cuando pasen de su auto y lleguen a la entrada, le darán la bienvenida tres ujieles. Número uno, uno que le tomará la temperatura a toda la persona que entre en el templo para estar seguro que no están con ningún síntoma de fiebre. Habrá otro ujiel que le dará un poco de hair sanitizer para que se puedan limpiar las manos y un tercero que entonces le llevará a su asiento. Recuerden que en todo momento, dentro de la iglesia, debemos de mantener nuestras máscaras puestas. Cuando entre a la iglesia, un ujiel le llevará a donde debe ser sentado. Dónde se va a sentar depende de dónde se estacione. Si llega temprano, se estacionan en la parte posterior de la iglesia, serán sentados a este lado derecho de la iglesia. Si se estacionan por el lado lateral, el lado de la iglesia, cuando entren, el ujiel les llevará y se sentarán a este lado izquierdo de la iglesia. Las personas que lleguen después que se llene el estacionamiento de atrás y se llene el estacionamiento lateral, se estacionarán al frente y esas serán sentadas en el área del lobby. Cuando culmine el culto, los ujieles también le indicarán por dónde y a qué momento deben de salir. Saldrán también por la misma entrada que llegaron. Ahora, cuando sean ubicados dentro de la iglesia, se dejará una fila entre medio para mantener el distanciamiento social. Como les enseñamos, habrá también espacio entre 5 a 6 pies entre las personas que estén sentadas. Se permitirá que familias puedan sentarse juntas dentro de la misma fila en la iglesia. Y recuerden que en todo momento necesitamos utilizar la máscara. Bueno, hermanos y hermanas, recuerden, en todo momento estaremos dejándonos dirigir por los ujieres y los diáconos en la iglesia que nos darán las instrucciones. Mantendremos por su seguridad y por la de su familia un distanciamiento social y una higiene completa en todas las facilidades. Sabemos que estos son tiempos difíciles y que ponen a prueba y nos retan como congregación y comunidad de fe. Pero sabemos que en el Señor todo es posible y sobre esto venceremos. Le invitamos, es un gozo poder, este próximo 14 de junio, reabrir las puertas nuevamente para juntos adorar al Señor. Vengan, disfrutemos y compartamos. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de comunicarse con nosotros en nuestras oficinas de lunes a viernes. Y les esperamos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho.